¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los medios de intervención planeados por los co-demandados por la parte nacional, así como la solicitud de la exclusión de la prueba. ¿Y con relación a la intervención y los principales del Tribunal Tercero Hernández? Ya concluimos este recurso, porque es un recurso especial, muy rápido, porque se trata de restablecer derechos constitucionales que alegan ellos se le habían conculcado. La accionante intervención somos los de las organizaciones que aspiramos a que el Tribunal acoja en todas sus partes las conclusiones nuestras, que sabemos que serán así. Porque lamentablemente no alcanzan a concretar el interés que la Constitución misma establece. Bueno, realmente quiero definitivamente decir que otra vez la barra de la defensa ha estado a la altura de lo que dicen nuestras normas en la Constitución de la República. Vieron ustedes que habla de la ley 675-62-32, que aparte de la ley municipal, esa ley que se creó en el tiempo de Trujillo, 1944, pues habla de lo que tiene un alcalde como ley para ejecutar y para poder hermosear, desarrollar, quitar casuchas, que solare baldío, el saneamiento. O sea que nosotros no estamos invitando a imitar a otros países quizá que lo tildan de xenófaga, de racista. Nosotros en el diálogo y en los plazos pertinentes hemos estado actuando y se va a verificar que esto va a replicar para el país, para la República Dominicana, por el bien de todos y por el bien de los haitianos, a que debemos estar en orden, que debemos, como buenos avecinos, cohabitar y poder respetar los órganos creados en la Constitución, las leyes adjetivas y los órganos ejecutivos y normativos de cada municipio. Señor alcalde, ¿usted ha recibido nuevamente notificación alguna, ha tenido otro acercamiento con la embajada haitiana en el país luego de estos visitar a la alcaldía de este municipio? No, ellos no han venido. Yo pienso que es a través de la Cancillería que ellos tienen que, por el protocolo, hacer este tipo de acercamiento hacia nosotros. Sin embargo, cuando vinieron los recibimos y estuvimos haciendo un recorrido por San Francisco y ellos entendieron que sí, que no tenemos una actitud inhumana, sino normativa. Por lo que aquí está la coordinación, la mesa de coordinación nacionalista, pro Duarte, pro País. Aquí están ellos que han venido a representarnos. Aquí están los intervinientes voluntarios de cada residencial que, preocupados por su vacinamiento, por su contaminación, por el apoderamiento del desorden, han querido pedirle por mucho a las autoridades que hagamos lo que hoy estamos haciendo y otros juristas de nuestro departamento jurídico de la Honorable Alcaldía. A las partes se les dio un día para recíproco, para comunicación de documento o cualquier prueba que quieran, o no prueba, cualquier documentación que quieran presentar. Ya está a discreción de la magistrada o del tribunal, en este caso, dar el fallo en el tiempo que ya considere prudente. O sea, que tenemos fallo en los próximos días. No se estableció la fecha, pero en los próximos días ya tendríamos un fallo definitivo a este proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!